Desde hace varias décadas se viene especulando con la posibilidad de clonar distintos animales. De hecho, es el tema central de muchas películas de ciencia ficción, la más conocida de todas, por supuesto, Jurassic Park. Lo cierto es que el primer clon animal data de 1952. Donde se consiguieron clonar ranas por dos tipos de técnicas distintas. Desde entonces hasta hoy en día, y utilizando distintos procedimientos, se han clonado multitud de seres vivos, como gatos, perros, toros, ovejas o caballos. Pero, ¿por qué se clonan animales? No hay solo una razón. Algunas de ellas son adquirir conocimiento científico, salvar de la extinción alguna especie en concreto, obtener animales inmunes a algunas enfermedades que están causando un gran daño a su especie, o conseguir animales que producen sustancias beneficiosas para nuestro organismo. Pongamos un ejemplo del último caso. En 1997, la oveja Polly, hermana de la famosísima Dolly, pero nacida un año después, fue modificada para fabricar disueltas en su leche proteínas que protegen tejidos, así como factores de coagulación beneficiosos para los humanos. ¿Pero de qué manera se consigue hacer esto? Tal vez parezca algo muy complicado, pero de hecho no lo es tanto. Se sabe que todos los seres vivos que existen se desarrollan a partir de una célula original que contiene el ADN completo del individuo. Esto es lo que se conoce como un embrión. De ahí, y siguiendo las instrucciones del genoma presente en esa célula original, se va formando poco a poco el animal en concreto. Por tanto, si conseguimos el ADN embrionario de un animal y lo inyectamos en un ovocito o célula sin núcleo para formar un nuevo embrión, y éste reproducirá una copia exacta al portador original del genoma. Y así obtenemos un clon, o copia genética de un ser vivo. El desarrollo de este clon es llevado a cabo en el útero de un animal de su misma especie, como si de una fecundación in vitro se tratase. Pongamos un ejemplo real. En 2011 se creó mediante esta técnica una camada de perros de raza labrador, clones de otro llamado Chase. Este último era el can más eficiente conocido en la detección de drogas, por un olfato prodigioso que sus clones heredaron al ser genéticamente idénticos a su antecesor. Ahora forman un escuadrón de élite en la detección de estupefacientes en las fronteras de Corea del Sur, donde fueron creados. Nacieron de una mamá perro, como cualquier camada. Pero estos hermanos eran copias idénticas de su padre Chase. Solo es un ejemplo de los cientos, por no decir miles de animales, creados por este procedimiento que existen. Cualquier mamífero puede ser replicado por esta técnica, ya que como seres vivos somos todos esencialmente iguales. El último paso en este sentido lo dieron unos científicos chinos en 2018, clonando unos macacos. ¿Y por qué decimos que es el último paso en este sentido? Porque el enorme parecido desde el punto de vista genético entre monos y humanos nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Podemos clonar humanos? La respuesta tiene dos vertientes. La científica y la ética. Desde un punto de vista científico, la respuesta es muy clara. Sí, a pesar de creer que somos muy distintos al resto de los animales, no es así. Nuestras células y procesos reproductivos son básicamente iguales al de un perro, una oveja o un mono. Todos somos mamíferos y las técnicas médicas que funcionan con unos lo hacen con otros. Entonces, ¿por qué nunca se ha hecho? Pues por la vertiente ética de la respuesta. Clonar humanos es algo cuestionable para muchas personas, ya que consideran que sería como convertir un suceso natural como el nacimiento de una persona en una especie de proceso industrial. A esto hay que sumar la posibilidad que madre o embrión sufran algún daño, lo que haría cuestionar la idoneidad de este procedimiento. Además, ¿para qué querríamos clonar personas? Ahora mismo no parece que tengamos ninguna necesidad de esto. Muy probablemente en el futuro podamos utilizar lo aprendido de la clonación para erradicar enfermedades genéticas y mejorar nuestra especie, haciéndonos inmunes a una gran cantidad de patologías. Pero la tecnología existe y conforme vaya siendo más segura para los implicados, veremos qué nos depara el futuro. Gracias. Gracias.